El día de hoy estoy haciendo un pedido, es una cajita para una botella y les quería mostrar más o menos como la estoy haciendo. Nunca había hecho una de estas, así que por eso quise grabarla como la hacía. Acá tengo la parte de abajo de una caja, es una caja como estas. Entonces lo que hice nada más fue cortarle las partes de acá y la parte de arriba, que la parte de arriba después la convertí en esto, que es lo que va a ser nuestra tapita. En la parte del centro le dejé este espacio aquí porque aquí quiero poner un logo, entonces a la hora de cortar el cartón no quiero que se, o más bien de abrir la caja, no quiero que se distorsione. Entonces por eso le dejé esta pestañita, que en realidad voy a dejar de este lado y lo que voy a hacer ahorita es pegarla con cinta. Y vean, así es como queda, se supone que se va a abrir así, pero aquí adentro voy a poner otra caja que es donde va a ir la botella, pero tengo que medir para que quede al ras, ¿vale? Al ras de esta otra caja y todavía faltaría unos detalles de acá, antes de decir que pues ya la caja está terminada o que la base está terminada. Ok, entonces hasta ahorita ya tengo pegadas todas las piezas de la parte de adentro y estoy pensando en dejarla así, aunque la idea original que tenía es en esta parte ponerle como otro pedazo de cartón así como en forma triangular, ya saben, para que cuando la abras pues se quede así, como ya formadita la caja. Pero tengo que probar primero si va a funcionar y si no funciona pues lo vamos a dejar así. Finalmente decidí que sí le voy a poner estos triangulitos como les había comentado, entonces voy a necesitar cuatro, dos para estas dos partes y para las de la parte de atrás, ¿vale? Y listo, ya tenemos la caja, vean, ya le puse los triangulitos y así es como se abre. Ok, ahí adentro va a ir la botella y le voy a poner algunas cositas más, pero vean, quedó súper linda. Bueno, no sé si ustedes la ven linda, pero yo ya me la imagino con, bueno, forrada y con todos los detallitos, pero la voy a forrar más al rato porque todavía no tengo el papel. Entonces así la voy a dejar un momentito y ahorita continuamos. Bueno chicos, por los tiempos y demás ya no pude mostrarles cómo la forraba, pero como dice en el título esto no es un tutorial, simplemente les estoy mostrando cómo hice esta cajita que me pidieron. Entonces les voy a mostrar pieza por pieza cómo es que está forrada. Ahora utilicé cartulina para forrarlo, lo ideal hubiera sido papel américa, pero no encontré papel américa en color azul oscurito y eso, este no es azul marino, es un poquito más clarito. Le puse este listón en azul marino. Después le puse estas letritas que me pidieron, están hechas de cartón y luego las pinté en color dorado. Se abre de esta forma como ya lo vieron y aquí puse papel que es como plástico de estrellitas también en color dorado. De acá lo forré también con cartulina y después le puse este, pues es como un bolsillo para poner una carta y una tarjetita así para poner la marca. Ya después nada más puse aquí papel picado y eso fue todo. Bueno, esta caja también está forrada con el papel de las estrellitas, pero lo pueden forrar igual de azul. Yo lo iba a forrar de azul, pero se me hizo un poquito más complicado manejar la cartulina que este papel. Otra cosa es que forré de dorado esta parte y la parte de arriba para que al cerrarla pues se viera ese triangulito en dorado, se ve súper padre. Creo que le da un toque muy especial a la caja. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Voy a hacer más cajitas de estas. Si quieren el tutorial, ahora sí, las medidas y todo, pues déjenmelo en los comentarios. En el Instagram del canal van a estar las fotitos de esta cajita por si quieren ir a verlas. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así, dale like, comparte, comenta y suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis videos. En la pantalla te están apareciendo mis redes sociales por si quieres ir a seguirme. Y tú y yo nos vemos en el próximo video, ¿vale? ¡Suscríbete al canal!